¡¡SUNSET VISTAS!!! ¡Buenas gente! ¡Pero soy de internet! Mi nombre es BlackGames y sean todos muy bienvenidos a la nueva entrega en Crash Bandicoot. Han pasado 84 años desde la última vez que grabe este... ...desde la última vez que grabe en general! Porque... ...han pasado muchas cosas y... ...bueno... ...no he tenido mucho tiempo. Así que ahora nos vamos a otro de los niveles que me han dicho que es difícil... ...que es... ...Sunset Vista! Y aparentemente parte también como... como la ciudad perdía así que también un templo o sea un nivel de templo partimos con mierda al tiro si partimos con mucha mierda al tiro pero nada que yo no esté preparado para controlarnos bueno quizás esta web así porque el último desafío este no lo puede controlar bien murciélagos en general más de lo mismo más de la misma basura que Crash suele lanzar pero todo bien y que me cuentan cabros que me pueden comentar en los comentarios cosas que me puedan comentar si que me pueden comentar le ha ido bonito en el colegio oh que hermoso eso le ha ido bonito en el colegio en la U concha tu madre concha tu madre hoy fui atacado por uno de los problemas clásicos de la invencibilidad el perder el control absoluto de tu movimiento siempre he encontrado un poco absurdo que tengas que pagar de esa forma por ser invencible porque no porque por ejemplo en Mario pasa lo mismo cuando consigue la estrella tu velocidad aumenta bastante pero al conseguir una estrella pierde básicamente el control de lo que haces con Mario entonces de esa forma al final sacar la invencibilidad como es un riesgo también pero por la concha tu madre perdón no sé por qué ando tan tan chispita hoy día porque no me ha pasado nada de hecho estoy despertando así que no debería andar como tan tan enojón pero bueno cosas que pasan estoy tratando de pero culiado oh juego de mierda como es posible ni siquiera llego el primer checkpoint y estoy sufriendo de esta forma no 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 por la cresta no 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 calmado calmado vieja bueno vamos a hacer esto tranquilo fácil vamos a esperar a la próxima y ahora si y vamos a pasar bien por el bien por el lado bien por acá para que me afecte lo menos posible y ahí vamos corre weón bien ya tranquilito suave que mejor weón he perdido un poco la práctica de de tener que hablar sobre los juegos porque bueno como les digo han pasado 84 años desde la última vez que lo hice no me voy a cansar de repetirlo en forma de meme lo siento si a alguien le molesta pero concha tu madre me dolió esa wea me dolió porque me pegué atrás weón ah pero por favor dios mío señor como diablo en el rebote me mandó tan a la cresta no es posible no es posible si de verdad son cuestiones fáciles en las que me estoy equivocando bueno también es cierto que dejó harto de lado la práctica de jugar este juego vieja hermano hermano esa wea no 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 es que no entiendo pero ya 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 ahora no voy a pescar el botón de saltar cierto hoy día se va a ir todo mal ahora acá hay que intentar ir a ir toda la concha a su madre cierto pero salta mierda oh crash culiao vuelvo a sentirme no en control de lo que estoy haciendo juego culiao se va a hacer la caga que queráis weón como queda lo mismo que esté yo acá se juega al final se la caga que quiere weón ah conchas de tu madre conchas de su madre debería tratar de recurrir a otra cosa más allá de las puteadas como recurso molístico hasta el momento no he conseguido mejorar en ese sentido lo que es un poco lamentable siento que yo tengo la capacidad para poder hacer algo mejor que esto pero aún no encuentro el weón hay un espacio minúsculo concha tu madre weón hay una caga de espacio como ni siquiera tengo tiempo para ver que tan lejos puedo saltar o que diablos es lo que viene después porque este juego es una mierda de diseño debo tranquilizarme debo tranquilizarme está bien está bien está bien que los juegos sean una mierda está bien está bien el juego viejo tengo que darle crédito porque llego hasta donde está le van a hacer un remake espero que cambie un poco el tema de diseño y que no hagan la misma mierda que hasta ahora creo que deberían poder aprender de sus errores así que bajo ese punto de vista no debo ser tan agresivo con Crash Crash es un bonito cariñosito el cual puedo admirar por lo que es y por lo que es no concha tu madre oh oh ah como es posible que todas las weas que puedan salir mal lo estén haciendo como la wea no hay ninguna ninguna cosa hasta este punto del nivel en que puedas tomarte un descanso bueno como es el espacio antes de esto solamente eso de ahí en adelante son obstáculos tras obstáculos tras obstáculos necesito como un tiempecito como para para ir recuperando tu aliento para poder continuar pero no el juego te bombardea con una y otra y otra y otra mierda ya weón fuera tú pasa al siguiente espero eso golpeo al murciélago arriba ya que pasen los murciélagos tomo impulso y salto encima ya pico 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 pase pase no 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 es en mi alma el dolor que siento el día de hoy como es posible todo lo que puede salir mal está saliendo mal o al menos no está saliendo nada mal en la grabación porque ahí tendríamos un problema grave serio oh bueno ya 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 la axito mantén la calma mantén la tranquilidad pudiste pasar la carga de puente puedes pasar esta mierda ya tranquilo mi amor tranquilo mi amor ahí tengo mi tiki ya no sé si lo tenía por eso estaba un poco preocupado ya pero calmado calmado vieja bueno que les puedo comentar para que no se aburran escuchándome de mí y potear una y otra y otra vez pues que voy a ir a la festi game yeeey voy a estar ahí yo dando vueltas por los pasillos de espacio riesco que creo que es el lugar de de la wea nooo por la puta ahhh ahhh weón por favor por favor déjame llegar al primer puto checkpoint con esa wea me doy por pagado espero oh weón me dijeron que era difícil pero no esperaba esto que ni siquiera weón la cagada es que ni siquiera es tan difícil si son puras weas que ya he hecho hasta ahora pero esta construido de tal forma ese ese punto exacto que hay instagint por todas partes y no importa nada de lo que hagas no importa bueno si voy a ir a la festi game voy a ir a wea a santiago voy a conocer santiago nunca he sido muy desde chico como que nunca tuve mucho la idea de ir a santiago alguna vez en mi vida pero como que en el último tiempo he cambiado un poco de parecer y incluso he llegado a pensar en la posibilidad de emigrar santiago en algún momento lo que sería un detalle interesante lo que sería un cambio bastante drástico en mi vida pues como les digo siempre he sido fanático de Conce como fanboy de Conce hasta ese punto no 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 le iré de corazón ni mucho menos pero como que siempre me ha gustado destacar las ventajas que tiene la la ciudad en comparación con con la capital pero he conocido mucha gente allá se que puedo hacer muchos contactos allá entonces como lamentablemente no se si lamentablemente pero es como la tierra de oportunidades a la que puedo aspirar ¿cachai? entonces bajo ese punto de vista me conviene ir para allá puta la wea no me da el camaleón cagado oh mierda si ya oh si weon oh en serio ah cierto ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí así que esa es mi postura respecto de ir a ir como Santiago de ir a Santiago bueno si hay algún amigo santiaguino viendo esto nada personal contra su ciudad solamente este no es uno de mis lugares favoritos no he tenido osea me gusta Santiago y todo eso pero no he tenido tan buenas experiencias yendo osea además de ir a un par de eventos en algún momento como que todas las interacciones que he tenido con con gente x osea no conocidos no son particularmente buenas tampoco particularmente malas no es como que tuvieron experiencias traumáticas en ese sentido no sé que mierda hay en el túnel del fondo pero no voy a investigarlo gracias listo otro más de estos aaa concha tu madre te gusta el huevo ya 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 pero ya si te gusta el huevo vamos 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 a seguir el huevo ya creo que el siguiente se va a coordinar un poco de fuego pasan los murciélagos entre el cuchillo salen las tripas no hueón no hueón que es esta mierda que es esta mierda what the fuck is this aaaah me distraí un poco con la historia de Santiago pero el juego con toda la forma de de volver hacia mí de recordarme que estoy jugando esta huea decirme no la cito no 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 recuérdame recuérdame no te olvides de mí tú estás conmigo y estás atrapado aquí para siempre vieja para siempre no ya y ahora entendí como funciona este hueón vamos a saltar hacia atrás y vamos a saltar hacia delante y vamos a saltar hacia delante xux wow 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 uh ya hay este es parte de entrada pasa ese hace el cambio y sale los NAO NO siamo los 2 que putazos qué putazos estas cagas de murallas Me pregunto a eso Supuestamente Cortex es un científico de mierda ¿Cómo diablos controla toda esta wea? Porque Ninguna de estas cagas parece ser experimentos de Cortex O algún sirviente de Cortex o alguna wea así Por lo menos Dentro de Mario Bros Todas las weas parecen ser como sirvientes de Bowser Entonces Se entiende un poco que estáis bajo la constante amenaza De ese weón Pero aquí como que no siento que estoy bajo la constante amenaza Del enemigo que supuestamente debería odiar Y llegar a matar en algún momento También es Importante dentro de un juego ¿Verdad? ¡Che, fue un weón! Este tipo de weas son las que me cargan de Crash De tener que esperar que el juego se coordine Para quedarte la pasada Como que yo he perdido el ritmo Y no puedo hacer No puedo avanzar bajo mis condiciones Sino que tengo que avanzar bajo las condiciones del juego Lo que es una mierda No, pero por la mierda El mismo salto culeo que he hecho como cinco veces weón ¿Por qué ahora no sale? Calma, Dak Calma Está todo en tu mente Va a pasar esto Va a costar un poco, sí Pero sin desafíos No se aprende Ah, huevoncitos Huevoncitos Decirá someterte a constante presión A constantes dificultades A constantes injusticias Solo si te convertirás en el gamer de cero Capaz de pasar cualquier juego Sin mayor problemas Ah 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 Tú lo lograrás, Black ¿Cachai? Tengo que batirarme ahí Un poco, güey Como que el otro día estaba hablando con un amigo Y fue como Este güey no cree que yo alguna vez tenga éxito O fue como una realización O sea, realización Fue como darse cuenta de algo como importante Como No me acuerdo es que Es que estilo de conversación fue Ni con qué amigo particular ¿Cachai? Pero fue como Un comentario que hice Fue como Este güey no cree que yo voy a tener éxito Y es verdad Si nadie Como que mucha gente tiende a A no pensar en que Otras personas puedan tener éxito O si lo piensan es como Es como Por existir en el momento Para Para demostrar su apoyo En un punto exacto de tu vida ¿Cachai? Pero después te dais cuenta que en verdad No piensan eso En verdad como que No le importa tanto tu éxito No dicen para animarte Pero no para apoyarte No sé si se entiende la diferencia Que hay entre eso Como para Que de momento no saques el tema Pero en verdad Fuera de eso ya no es mi problema Así que No sé si me doy a entender un poco Bueno es que te dicen que Que sí puedes Pero que en verdad No lo creen del todo Solamente te lo dicen Como para que te quede ahí Te quedes tranquilo Y no pienses más en eso Y puedes seguir apoyando Pero En verdad cuando necesites su apoyo No sabes si contar con él No sé Bueno también estaba medio curado Copeteado cuando está pensando eso Pero Pero Detalle Yes Checkpoint ¿Con cuántas bien me quedan? Cuatro Nice Nice Estupio Niel Estupio son set vista Mierda Ya Ya Y ahora Ah mía ¿En serio? Mira se mueven con el mismo ritmo Así que Tranquilo Ya Y ahora Y ahora No 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 Que puta Nah En serio No Pero weón Que basura Como concha Tu madre Es en eso Este juego Cuidado Te mete el pico del ojo Como quiere weón Eso fue una reverenda Mierda Puta madre Ya llévame Recién un check Recién una de estas weas Dame más vías Más vías Más vías Todas las vías Ya Ahora puedo meterme al desafío Derechamente Una Y dos Y una Y dos Y una Y dos Nice Pura belleza Tu madre es puta Tu madre es puta Tu madre es pura belleza ¿O no cabros? Pura belleza Y le gusta el piso Bien encerado Muy bien encerado Ya voy a dejar De hacer referencia A esa canción Porque no Me gusta hacer Mucha referencia A canciones externas Por Wow 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 Hay plataformas Que se van entrando Solas Y ahora esto Espera Que wea De nuevo Tengo que esperar A que el nivel Termine a su wea Si no No puedo avanzar Yo Llevo mierda Ya ¿Puedo ahora? Igual Tení que esperar Caleta Ese es el otro tema Oh Menos mal Que me arrepentí Ese asalto No Maldición Maldita De la Chucha Y esa es la otra ¿Por qué diablos Manda los power up A cualquier parte? Esa hueá Si que es tonta Tus golpes También afectan A tus power up Si los puedes mandar A la cresta Y si Yo necesito Los power up Y necesito Golper en algún Punto Específico Ah Confusión eso Y ahora tengo que Calcular el timing Con eso Ya Pasen Murciélagos ¿No pasar? Ya Mejor para mi weón Ya Fuera tú Ya Hermoso 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 Como que En un momento Dejé de pensar Tanto en el nivel Y como estoy Dejando que salgan Todas mis habilidades Automáticas De videojugador Y he tenido Mucho éxito Con eso Bueno Hasta ahora Hasta ahora que Mencione El hecho Específico Pero si Se puede Se puede Vamos por buen camino Señores No 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 Oh weón Super velocidad Nice 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 Y ahora ¿Cómo quieren que llegue Allá arriba? Ah Si quieren que llegue Allá arriba Weón Ah Te juro que lo dimos Eso Si adelante Y ese Como que dudé Esa caga me hizo dudar Solo esa weá Ven para acá Y dos Dos Maldición Fallé el golpe No importa No importa No importa No estoy aquí Para tratar de sacar Todos los secretos No se lo puedo hacer En mi tiempo libre Estoy aquí Para tratar De ¿Por qué no puedo agarrar Esa weá? Estoy aquí Para Pasar el nivel Esa es mi misión Y solamente Debería enfocarme en eso Más de estas cagas de pared Más murciélagos Weón Esa caga está literalmente Flotando Que chucha ¿Van a pasar más? No van a pasar más Ahí vienen Y ahora Listo Pasamos eso Y pasamos esto Nice Y ahora viene una weá De cuatro Nice Salen los cuatro Entran los cuatro Salen los cuatro Mierda Entran los cuatro Salen los cuatro Y fallé el Bonus Nice Y ahora viene una weá Engañosa Nice Hermoso Entran dos Sale uno Sale el otro Entran uno Sale el otro Me cagan estos Porque no puedo entender Los de primera Y como no puedo entender Los de primera Me cagan Ah nice Y ahora salen todos Entran todos Y fuera Concha madre Te ha grajeado Mío Dios Juego de mierda Nuevamente Lo haces Nuevamente Crash Puta la weá ¿Cómo mierda Un power up Puedes ser tan difícil De tomar Ni que estuviera lejos La weá Un bonus de cortex Nice Y aquí caí ¿Por qué puedo llegar hasta acá? ¿Ha visto secreto? ¡Ah! ¡Ah! Ya Vamos Son servistas Estuvias son servistas Yo puedo contigo Si confío en mí Si yo lo deseo Puedo volar Tengo todo Mi propio apoyo Tengo que confiar Solo en mí mismo Y seguir hacia adelante Y entonces Podré encontrar El final de esta Caga de nivel Ya Este desafío Eran los que entran Y salían Y ahora vamos a hacer esto Para pasar un poco fácil Esto ¡No! ¡No! ¡Oh! Ese estúpido momento En que te das cuenta Que... ¡Güeyón! ¡Perra! Ya ¡Ya! ¡Concha tu madre! ¡Oh! Nivel re Contra culiao Eso es lo que me da un poco de lata Que si fallo el nivel Después va a... Me voy a frustrar Y va a pasar un tiempo Antes de que vuelva a jugar el nivel Y entonces voy a tener el juego ahí Votado Como por una semana de nuevo Buscando algo Que pueda hacer Que es lo que me pasa con Mega Man Y lo que me pasa con Jesse Radio Aunque eso no son los motivos Por los cuales no he producido videos Esos son otros Y eso creo que ya lo expliqué En este momento O sea, en el momento Que ustedes vean esto Creo que ya voy a haber explicado eso En fin En... Fine ¡No! ¡Ya! ¡Pu huejón! ¡Quiero terminar esta caga nivel! ¡Por favor! ¿Cuándo terminará este tormento? ¡Pu huejón! ¡Solamente quiero terminar con Crash ¡Pu huejón! ¡Juego culiao tonto! ¡Juego culiao mal diseñado! ¡Juego culiao injusto! ¡No! ¡No! Lo que voy a hacer Si es que no Puedo Pasar esta vía Es lo siguiente Voy a Avanzar hasta Ese checkpoint Y ahí vamos a seguir ¿Ya? Así que damas y caballeros Nos vemos en la próxima entrega En Black Game Detecto este nivel Detecto mi vida Detecto a Todo menos ustedes Porque ustedes son la razón Por la que sigo con esto Aunque Bajo ese punto de vista También debería odiarlos Porque son los que voy a hacer Jugar esta wea Cosas de la vida Los amo pero los odio Así que damas y caballeros Nos vemos en la próxima entrega En Black Game Hasta entonces Adiós ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!